Noche de los Mejores ¿Cuántos años en la región y a qué se desempeña The CalWORKS? Estamos aproximadamente 15 años, 16, es una empresa de publicidad que se creó por tema, que empezamos con Calcomanías, pero pues fuimos creciendo con el tema de impresión digital, gracias a Dios pues empecé con la ayuda de mi madre y mi abuelo que nos apoyó con el tema, ya inicié con mi esposa y se volvió algo familiar con mis hermanos, mi hermano Álvaro, mi hermana María, mi hermano Álvaro que no está en el momento, ya no está con nosotros, eso se lo dedico a él, pero vamos a luchar y es una empresa familiar. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso para que en estos años se haya convertido en una de las marcas más reconocidas a nivel departamental en el tema de diseño y de todo lo que tiene que ver con publicidad? Pues eso se ha relacionado mucho con la juventud, yo pues empecé muy joven, pues estoy joven, a empezar a los 17 años a trabajar, a los 18 pues empecé ya pues con el tema de bancos, que me gustaran algo de plata para poder iniciar algo más concreto y se dio la oportunidad. Empezamos con poca posibilidad por tema de inversión, pero fuimos creciendo por gracias a las empresas turleñas que nos dieron la oportunidad de trabajarles, como es Tuluamotos, Vallemotos, que nos dieron la oportunidad Gane, que han visto en nosotros, en la empresa que hemos sido puntuales para el tema de trabajo y hemos hecho algo en el valle muy bueno. Seguiremos creciendo y esto es una empresa, como decía ahora, una empresa familiar con mis papás, mis tíos, hermanos y mis empleados que han sido muy invaluables para nosotros, porque sin ellos no seremos lo que vemos ahora, una empresa ya reconocida. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes y todo su equipo del trabajo al saber que están nominados a esta categoría y a esta noche tan importante en donde se reconocen a los mejores de la región? Bueno, pues fue algo muy bonito porque pues llegaron a decirme, nunca pensé, hace poco recibí algo en el Consejo Municipal, hoy también con la Escuela Simón Bolívar tuve la oportunidad de que me dieron, me saltaron por algo que les doné, y pues es bueno que, es muy bonito y bueno que lo, 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 y sentían a uno de que ir trabajando por, por Tuluá, igualmente pues la empresa promedio de 25 empleados, no es fácil, pero seguimos luchando para tenerlos a todos, creciendo, haciendo las cosas bien, para seguir apoyando a todos, a toda la gente pues tuluña. Señor Carlos, un mensaje para toda la gente del centro y norte del Valle que nos está viendo en este momento, para que sigan con usted y marquen la diferencia en todo lo que tienen que ver en emprendimiento y en esas empresas tan importantes. Pues el mensaje es que no tener miedo, todo se puede, todo se puede lograr, todo pensando en Dios, hay que siempre salir adelante, pues no, yo inicié y nunca he tenido pues como la, como el miedo de no, 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 no invertir, porque pues si uno quiere las cosas, si Dios está con uno, no lo puede hacer y hay que ir creciendo. Muchísimas felicidades por parte del canal CNC y que se disfrute la noche de los mejores. Muchas gracias. Todos ustedes sigan conectados porque seguimos con los nominados a más de las 10 categorías que hoy entregan el reconocimiento en la noche de los mejores. Noche de los Mejores papá. Noche de los Mejores